¡Aristóteles! ¡Aristóteles! Te exijo que en este momento borres ese video donde dices que eres anormal. ¡Deja de decir la palabra normal! Sí, 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 claro. Es obvio que aquí te sientes protegido por Juan Pablo y Julieta, ¿sí? Porque te están solapando. Pero yo soy tu padre y a mí me respetas. El respeto se gana, Udifaz. ¡Que me respetes! ¡Que me respetes! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Un momento! Estás en mi casa y aquí no se solucionan las cosas así. Mira, que te quede algo muy claro, Juan Pablo. Podríamos estar en tu casa, sí, perfecto. Pero ustedes se llevaron a mi hijo y él es menor de edad. ¿Qué estás insinuando, Udifaz? Si Aristóteles no borra ese video y se retracta de ser... ¿Qué? Los voy a denunciar a los dos por secuestro. Ay, por favor. ¿Qué no entiendes que lo único que queremos es ayudar? ¿Y de verdad, tío? ¿Te atreverías a denunciarnos? Haz lo que quieras, Udifaz. Udifaz, no voy a borrarlo. No voy a dejar de ser quien soy, aunque te dé vergüenza, aunque me odies, porque yo odio que seas así. ¡Que a mí me respetes! ¡Te calmas, te calmas! ¡Vete de mi casa! ¡Fueltame! ¡Vete de mi casa ya! ¡Vete, Udifaz! ¿Y yo? ¿Qué? No vamos a dejar que lo lastimes más. Y yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, ¿eh? No voy a descansar hasta que mi hijo se enderece. ¡Vete! ¡Vete, Udifaz! Te vamos a ayudar hasta que tu familia te acepte. El amor va a ganar. Ya estoy listo. ¿Nos vamos? Sí, vamos. Vámonos riendo. Bueno, Julio. Gracias. Ari, el video que subiste ya tiene más de 10 mil visitas. Te estás arriesgando a que todas las niñas crean que eres gay y todo el mundo. A ver, Temo, relájate. No pienses eso. Mira, ¿sabías que Ricky Martin tiene más de 20 millones de seguidoras? Las preferencias personales no tienen nada que ver. Y es más, no afectan a los seguidores. Y sí, el riesgo vale la pena. Mira, con que logremos cambiar la mentalidad de una sola persona, ya lo hicimos. Tienes razón. Uno a uno hace el cambio. Pero hay que recordar que el objetivo principal es hacerlo por mi papá. Está más cerrado que nunca. Oye, Ari, ¿sabes por qué Dave no vino a la escuela? Es que le dieron permiso. Tuvo que ir a un juicio con sus papás. Créeme que lo que más quisiera es que mi Ares y mi Arqui sean los chavos más felices del planeta. Pero mi marido, pues, ya sabes, es algo difícil. ¿Algo? Yo diría rete difícil con R mayúscula. Pues sí, Audifaz fue educado por doña Imelda de manera muy estricta y muy conservadora. Ultra, hiper, mega conservadora. De la vela perpetua. Y ahora que Audifaz anda tan metido en la religión, pues, convencerlo de ciertas cosas va a ser algo difícil para mí. Algo difícil, muy difícil, con M mayúscula, como tú dices. ¿Sabes? Entender que un hijo es gay no es nada fácil. Oye, Pancho, ¿tú crees que los papás influimos en sus preferencias? ¿Habrá sido por mi culpa? Porque si soy algo sumisa o a lo mejor lo sobreprotegí demasiado. No, hombre, los padres no somos responsables de eso, Polita. Nuestros hijos ya nacieron con esa preferencia. Les tomó años asumirlo y ahora nos toca a nosotros asumirlo. Pues sí, me preocupa mucho que él sufra porque, mira, si su propio padre lo rechaza, ¿qué le espera de todos los demás? Pues, mira, Polita, va a ser una batalla muy complicada, con muchos soldaditos en nuestra contra. Pero necesitamos hacer lo que nos toca, apoyar y amar a nuestros hijos. Y usted, generala, tiene doble misión. La primera batalla va a ser en la casa, aprendiendo a levantar la voz, ¿eh? Aunque al comandante Audifaz no le parezca. Sí, sí, mi capitán López. Y quiero que Audifaz me valore como soldado y no solo como un mueble. Y aunque me cueste trabajo, lo voy a intentar. Oye, Pancho, ¿y tú crees que nuestros hijos estén juntos? Que sean novios. Pues, yo creo que lo de cada quien es de cada quien, ¿no? Pero, pues, podría ser que sí. Falta que seamos consuegros y ellos podrían ser... Aristemo.